¿Por qué se disparó el dólar paralelo en Venezuela? ¿Qué pasó? Bueno, se ha dado una tormenta perfecta y son varios los factores, pero voy a tratar de resumirlos y hablar sobre todo de las dos centrales. El problema de fondo estructural es que el tipo de cambio está fuertemente apreciado, es decir, está muy barato. El gobierno se empeñó en mantener un anclaje cambiario para tratar de combatir la inflación y, por ejemplo, durante el 2021 mantuvo estático el tipo de cambio en 4 o 5 bolívares por dólar. Eso hizo que se acumulara una apreciación muy fuerte del tipo de cambio pero la apreciación es que es muy barato el tipo de cambio. El tipo de cambio de esta economía, de acuerdo a cálculos que podemos hacer, puede estar entre 20 y 25 bolívares por dólar. Es decir, es mucho más alto que el actual. Y ese factor es el factor estructural clave. Después hay otros dos factores más coyunturales, como por ejemplo el pago del bono vacacional y recreativo, que fue una inyección de recursos que hizo el gobierno a la economía y eso se fue contra los niveles de liquidez y a la compra de bienes y a la compra del mercado paralelo. Y después el problema también estructural de que Venezuela está al borde de un colapso de su sector externo. Tiene el nivel de reservas internacionales más bajo de los últimos 30 años. Es decir, no tiene los dólares para proteger su tipo de cambio, su esquema cambiario. Pero todo esto a la vez confluyó e hizo que el tipo de cambio se devaluara a 50% en el último mes y hoy haya llegado a niveles cercanos a los 10 bolívares, 9.33. Inclusive hoy salió... En la frontera 10. Correcto, que es terrible. Y eso, como tú ya sabes, y con esto hicieron la explicación, Carla, implica que hoy los venezolanos, nuestra capacidad de compra en dólares es exactamente la mitad de hace 30 días atrás. El salario de todos nosotros fue licuado como consecuencia de esta terrible devaluación y de ahí la angustia, los nervios de todos los venezolanos que hoy ven que su salario se hizo sal y agua consecuencia de la incompetente, inepta manejo macroeconómico de política cambiaria. Pero no es que Venezuela había cambiado. Sí, ahí tienes una pieza de evidencia de que Venezuela no se ha arreglado, como hablamos la última vez, no se ha arreglado y no se va a arreglar en mucho tiempo porque todavía muchos de los desequilibrios macroeconómicos que llevaron a este país al desastre entre el 14 y el 20, donde perdió 75% de su PIB y vivió una hiperinflación entre el 17 y el 21, siguen estando ahí presentes porque no se ha llevado a cabo un programa de estabilización. Por ejemplo, con ayuda financiera internacional. Un punto clave para darle viabilidad al esquema cambiario es que tú lleves a cabo un programa de estabilización y obtengas ayuda financiera internacional que te ayude a fortalecer tu nivel de reserva para mostrarle al mercado, darle señales al mercado que tienes dólares suficientes con qué defender tu esquema cambiario y tu tipo de cambio. Aún en medio de un boom petrolero, esto es dramático, Carla, porque los precios del petróleo, la cesta de petróleo de Venezuela está en 88, 89 dólares el barril, consecuencia de la guerra de Ucrania y Rusia. Y aún en ese esquema, con ese choque de petróleos, donde se ha duplicado el ingreso petrolero este año a consecuencia de la guerra, el gobierno no tiene los dólares para actuar firmemente en el mercado cambiario y los agentes económicos lo perciben y se ha generado un círculo vicioso muy peligroso de devaluación, inflación, inflación, devaluación, apreciación que no se ha corregido durante muchos años y como te digo, este no es el final de la historia, porque el tipo de cambio que debería tener Venezuela se acerca más a 20, 25 dólares o bolívares por dólar que a 7, 8, 9 bolívares por dólar. Es decir, el sufrimiento de la sociedad venezolana va a mantenerse un tiempo más por el mal manejo macroeconómico al haber acumulado una muy fuerte apreciación y terribles desequilibrios macroeconómicos. Fíjese, es que me quedan dos planteamientos y se me acaba el tiempo, pero uno es este, un político venezolano, es una oportunidad, lo vi dar una charla frente a empresarios privados de todas partes del mundo y él les decía, bueno, yo quiero que hagan negocios conmigo, supongamos que yo soy una empresa que quiere hacer una alianza con ustedes, pero ustedes descubren que yo tengo negocios con el narcotráfico, que lavo dinero, que además me asocio con terroristas, que tengo afinidad de respaldo o refugio, yo le doy refugio en mi casa a guerrilleros de la FARC. Entonces, les plantea, ¿ustedes harían negocios conmigo? No, por supuesto que no. ¿Eso no es lo mismo que aplicaría para Chevron, Siemens, si es que estos contratos en verdad son una verdad? Sí, bueno, sí, yo no me voy a meter en valoraciones morales, porque esto está dentro de una... No, pero si hay un hecho objetivo que yo puedo reforzar en tu idea. Sí. Sin lugar a dudas, una parte importante del dinero que está circulando en esta economía está generando ilusiones de armonía y dinamizando la economía tiene que ver con ilícitos, negocios ilícitos. Usted nos decía, ¿cuál es el porcentaje en este momento de la economía venezolana que se asocia a ilícitos que entiendo que no hay precedentes en la región? No hay cifras, como es Black Economy, es economía negra, no hay una cifra oficial. Pero es un porcentaje alto porque tienes varios ilícitos muy importantes, el contrabando de gasolina, el narcotráfico y una serie de negocios ilícitos, pero además tienes un grupo de personas que están sancionados y sus fortunas se han quedado atrapadas en Venezuela, no pueden salir e invertirse en Estados Unidos o en Londres. Entonces están aquí y están haciendo negocio, pero tienen un origen ilícito y eso está generando algún dinamismo. Pues es verdad que Venezuela está viviendo la inflación más alta del mundo, pero también es cierto que este año la economía va a crecer un poco asociado, entre otras cosas, a esos negocios ilícitos que son muy importantes. Y con esto cierro la idea. No hay manera de explicar la cantidad y no dólares que circulan en esta economía si tú no incluyes en la ecuación los negocios ilícitos. Esta economía no produce tantos dólares en negocios ilícitos, legales, como para poder dinamizar un mercado dolarizado que manipula decenas de millones de dólares en transacciones al día, donde un 60 o 70% de las transacciones se hacen en dólares. Claro, es que eso está clarísimo. Por cierto, cierro con esto. Un tuitero decía, febrero del 99, un dólar era 574 bolívares, agosto del 2022, un dólar representa 870 billones de bolívares. Y decía, con razón, los obreros chavistas también están reclamando en la calle y le dicen a Maduro que ya no aguantan más. Yo de verdad que le digo que en algún momento en estos ocho años en el exilio me perdí con esas cifras. Es muy difícil para la comunidad internacional, yo me imagino para el público que no es venezolano, intentar comprender esta dinámica, estas cifras que son exorbitantes y es que es muy difícil. Para usted yo sé que es sencillo, por eso siempre lo tenemos aquí y no sabe cuánto le agradezco. Carla, ni siquiera para nosotros los economistas es fácil. Ha habido tal nivel de hiperinflación, devaluación y aumento de ceros en la moneda que inclusive para nosotros y para los sistemas electrónicos, computadoras, es difícil manejar tantos ceros. Y sí, estás hablando de la eliminación de 12 o 15 ceros que llevan los números a cifras astronómicas. Pero un número que habla mejor que mil palabras. Tú hablabas del tiempo. Sí. El año pasado, el 25 de julio del año pasado, el tipo de cambio estaba en 5.92. Hoy cerró en 9.33, es decir, casi se duplica a lo largo de 12 meses. Eso, como te decía, en términos prácticos quiere decir que el salario de los venezolanos hoy compra la mitad de los bienes y servicios en dólares que compran el año pasado. Es decir, todo esto va a tener impactos devastadores sobre pobreza, depauperación, pérdida de capacidad de compra de los salarios y empobrecimiento de todos los venezolanos. Más claro imposible. De verdad que no sabe cómo valoramos su participación siempre. Gracias por decir que sí. Y yo valoro vuestra invitación. Gracias. Gracias, doctor. José Manuel Puente, economista con nosotros. Regreso y vamos a hablar de Siemens. A ver si este artículo que sacó Bloomberg tiene algún tipo de valía y es tangible. Antes les quiero hablar de algo que sí es absolutamente posible y es que usted invierta su capital quizás en una inversión inmobiliaria. Lo ha pensado, todo el mundo quiere tener su casita. Blue Island Investment Group tiene 10 años de experiencia. Ellos saben que es muy costoso, por ejemplo, el mercado de la Florida. Por eso crearon un proyecto que se llama Baltimore, ahí en Maryland, que está calificado como uno de los mejores mercados de renta de los Estados Unidos. Allí es donde le pueden encontrar una vivienda bajo costo, alto rendimiento. Se la van a remodelar si hace falta. Le van a ubicar a un inquilino. Luego se la pueden administrar para que usted no se ocupe de esa inversión. Y luego, si la quiere vender, pues ellos le van a decir si es una buena decisión o no lo es. Yo les recomiendo que les escriban a info.blueislandinvestmentgroup.com. Los llamen al 407-458-9667. Recuerden que los pueden seguir en redes sociales como Blue Island Investment Group. Y descubran con ellos un nuevo mercado inmobiliario.